Ok, no te miento, pero este truco de iPhone te garantizo te cambiará la vida. Mira por qué. Y sí, te voy a enseñar cómo puedes traducir cualquier mensaje de texto antes de enviarlo en cualquier idioma y lo mejor de todo, que en segundos. Mira esto. Y para esto, lo primero, vas a tus mensajes y digamos que este es el mensaje que tú le quieres enviar a tu jefe. Y está en español. Y lo que vas a hacer es simplemente presionar en la parte blanca y te van a salir estas opciones. Presiona seleccionar todo. Y ahora presiona aquí y ahora en traducir. En segundos se va a traducir en inglés y en la parte de abajo simplemente presiona copiar traducción. Y ahora simplemente lo pegas y lo envías. Y estará en inglés. Y también recuerda que esta aplicación te da la opción de cambiarlo a cualquier idioma que tú quieras. Y recuerda que no tienes que descargar ninguna aplicación porque ya la tiene el iPhone, así que inténtalo.